¡Suscríbete al canal! 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 conecta a batazo lento por tercera base hacia adelante viene Castro tiene la pelota el disparo tiene que ser la primera es malo el disparo quieto aquí error del tiro del tercera base error 5 no salieron los hombres la cuarta mala transferencia para Santana se llenan las bases de tigres aquí el primer envío conecta batazo por tercera base la tiene la tesalista hay una primera es malo el disparo se le escapa la pelota hace rato que anotó el corredor de la antesala rojas la cuarta carrera para el equipo de los tigres Michael de la Cruz ahora entra medio camino el cuadro hoy se le escapa la pelota receptor va a anotar desde la tercera base el corredor y los tigres hacen una vuelta más anotó Santana desde la tercera base se mudó hasta la antesala y tonaki conecta a batazo de rebote alto la tiene la tercera base el disparo tiene que ser la primera anotó desde la tercera base aquí y ton conecta batazo elevado al jardín central va bonifacio la bola pica en tres y dos la cuenta salió el corredor lo conecta batazo por el medio del terreno va de león no puede la bola sigue hacia el jardín central hit del batazo aquí para la gara es chrismat salió el corredor está conectando batazo elevado hacia el jardín central la bola pico así que viene anotando en la carrera pero vamos a ver tres bolas inestuales la cuenta para torres prieto que está en el círculo espera alta la cuarta más la transferencia para torres se llenan las bases aquí y sus rompientes están llegando 86 mil 87 millas está conectando cañonazo de hit al jardín central la tiene bonifacio viene anotando desde la tercera base el corredor lagares la cuarta carrera para las águilas el empate de segunda hora conecta batazo por segunda bueno para los achor hay uno a primera desastrería doble matanza 463 cae la tanda con dos carreras llegó alta la cuarta mala transferencia para michael de león y sigue tres y nada del conteo afuera la cuarta mala conecta batazo por el medio del terreno que se va de hit al jardín central viene para la goma de león el disparo va a ir a segunda hit del batazo un hit de los buenos ahora para ramón hernández buena asistencia en el estadio quisqueya juan marichal este pecho conecta batazo por el center fiel emilio bonifacio corrido esta marcha lo voló en claro la bola va chocando contra la pared y el hombre va llegando sin problemas hasta segunda lo único leo que va a tener que comprar otro traje nuevo porque tengo que está bonito ese día leo así que le pone el bate nada más y la bola pica buena sabroso el licei es tu tormento 7 por 4 se fue al corredor va el disparo el tiro es alto se va al center fiel cuidadito cuidadito tranquilo 3 puntos 371 con cinco vueltas remolcadas y finalmente lo perdió y aquí viste que hay un endereza puede salir el corredor no y afuera el picheo lo perdió todo este gran choque de los rivales del vigo el dominicano se metió de bajo vamos a ver si hay espacio el cáncer salió sabroso bomba algo importantísimo el licei le ha estado ganando cómodamente el equipo de las águilas la bola en el hoyo puede anotar el de tercera y ahora efectivamente viene el disparo y es quieto en la goma independientemente de lo que pase ese era el lanzador que había que traer en este momento jonathan garo here's the pitch con esta batazo peligroso por el leffi no la bola choca contra la pared viene una mandaron el de tercera la pared no la bola el infilter y es jeffrey pérez así que jeffrey pérez entra a correr en segunda adelante narrador campeón cabroso gracias fernando bueno le pone el bate nada más y la bola se va de que viene el corte del jardinero central y anota la carrera número 8 de las águilas muy importante mantener ese corredor allá en primera todavía en esta primera parte del décimo episodio bears de pitch le pone el bate nada más están reaccionando y las águilas y baeñas y ahora tienen corredores en primera y en segunda francisco peña gran veterano del equipo de las águilas en este pitch ahí está el toque muy buen toque el disparo primera se le cayó la bola última hora hay que vivir vamos arriba al center fiel emilio bonifacio tiene el disparo rápido para la goma abierto y entra otra carrera más para el equipo de las águilas y baeñas que los tígeres aquí en la última oportunidad está mariñes seis de efectividad tres entradas dos bases por bolas cuatro ponches dos de wii tiene un strike en su cuenta michael de la cruz como tenía que ser agresivo en el primer picheo pero este pitch conecta batazo altísimo el center fielder llegó capturó cayó el primero de la entrada mientras tanto se movió el corredor a tercera dos en este momento eso es correcto tres bolas y un strike en su cuenta que es ahí lo golpeó oiga me perdió ahí el dominio el control del lanzamiento hay un tigre en primera y hay un tigre en tercera es de pech conecta batazo altísimo el galerero derecho llegó capturó y viene entrando la carrera número ocho para el equipo azul se al juego nueve carreras por ocho y vamos a ver con un corredor que tiene buena velocidad en primera como helman eso es correcto ha estado sacando mucho mejor el bate últimamente pero en esta oportunidad conecta un batazo cuidadito cuidadito y el saltico ahí a última hora para realizar la jugada y ha terminado un juego dramático y espectacular aquí en el estadio quisqueya guan marichal victoria para el equipo de las águilas nueve carreras por ocho sobre los tigres del liceo para el comentario final aquí está fernando bengaleses puntocom